Ya, vamos con confianza. ¿Qué pasa, pendejo? Vamos a vacilar a los políticos, a las farándulas, los vamos a reventar. No, pero ¿qué está ahí hablando? ¡Una perro! ¿Y tú? Mejor hazlos bailar, que estén en bikini, escoger a la Miss Primavera. ¡Córtenle a los dos! Acá no quiero ni más brumitas, ni más ojeguitos. Yo quiero hacer otro tipo de televisión. La televisión es pura mentira. ¡Ey, tranquilos! Aquí, las mentiras son verdaderas. A partir de hoy, a las 22.30 horas, mentiras verdaderas. La red, na que ver.